Amiquipitos Nos divertimos jugando ahí En el patio y el jardín Regresamos a casa para almorzar Con las manos sucias de tanto jugar Seguro que están sucias Tienes que lavar y lavar, lavar, lavar Y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara ¿Pues que pueda? Lavar y lavar, lavar, lavar Y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Se me resbala el jabón Se resbala el jabón Con las dos manos sosténlo Cuidadoso debe ser Porque te puedes caer ¡Me caí! Tienes que lavar y lavar, lavar, lavar Y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Las manos sucias Lavar y lavar, lavar, lavar Y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Se me resbala el jabón Cuando es hora de almorzar Huele tan bien que no puedo esperar Antes y después de comer Lávate las manos muy, muy bien ¡Ey! Tengo las manos sucias Tienes que lavar y lavar, lavar, lavar Y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Pero lo hice Lavar y lavar, 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 lavar Y lavar, lavar, lavarte las manos y la cara Se me resbala el jabón Ponte un poco de jabón Enséñale a tus amigos Muy limpio siempre estarás Un gran ejemplo les darás Estoy tan limpio ahora Camina, camina el pato tonto Camina, camina en la acera Mira las luces del semáforo Se para al lado de ella Espera, espera Si está en rojo Si está rojo No te muevas Mira a la izquierda Y a la derecha Si está verde Camina Espera, espera Si está en rojo Si está rojo No te muevas Mira a la izquierda Y a la derecha Si está verde Camina Espera, espera Si está en rojo Si está rojo No te muevas Mira a la izquierda Y a la derecha Si está verde, camina Espera, espera Si está en rojo Si está rojo, no te muevas Mira a la izquierda y a la derecha Si está verde, camina Mira a la izquierda y a la derecha Y después cruza la calle Conduce, conduce, un auto está en camino Conduce, conduce, el peso olvidadizo Conduce, conduce, un auto está en camino Conduce, conduce, el peso olvidadizo Frena, si está rojo para los autos Si los peatones cruzan Si está verde para los autos Sigue tu camino Frena, si está rojo para los autos Si los peatones cruzan Si está verde para los autos Sigue tu camino Yo espero que esté en verde Y conduzco con confianza Una vez Nació un bebé Todos esperaban Por una sonrisa suya Pero el bebé no sonreía El hada de la felicidad Le dio un bonito regalo Para que sonriera Lo hizo escuchar una canción Que hablaba sobre las bellezas del mundo El bebé al escuchar la canción Empezó a sonreír alegremente Luego de ese día Esta canción es un regalo Para todos los recién nacidos Bienvenido al mundo bebé Este es el mundo Bellezas que te harán sonreír Se encuentran aquí Mira, hay mariposas Y un arco iris colorido Mamá y papá Te darán muchos besitos Bienvenido, bienvenido bebé Bienvenido a la familia Y al mundo bebé Bienvenido Bienvenido, bienvenido bebé Bienvenido a la familia Y al mundo bebé Bienvenido hermoso bebé Este es el mundo bebé Este es el mundo Las personas que te harán feliz Están a tu lado A tu lado se encuentran Mamá y papá Te dan la bienvenida A este gran mundo Bienvenido, bienvenido bebé Bienvenido a la familia Y al mundo bebé Y al mundo bebé Bienvenido, bienvenido bebé Bienvenido a la familia Y al mundo bebé Bienvenido a la familia Y al mundo bebé El águila de pico grande batía sus alas así Y en uno de sus vuelos vio a un erizo dormir El águila de pico grande batía sus alas así Y en uno de sus vuelos vio a un erizo dormir ¿Qué le pasó al águila? Se olvidó de las espinas del erizo Vuela águila en el cielo con tus grandes alas Ten cuidado con el erizo sus espinas te pueden lastimar Vuela águila en el cielo con tus grandes alas Ten cuidado con el erizo sus espinas te pueden lastimar El águila de pico grande batía sus alas así Y en uno de sus vuelos vio a un elefante caminar El águila de pico grande batía sus alas así Y en uno de sus vuelos vio a un elefante caminar Algo le sucedió al águila El elefante era muy pesado para él Vuela águila en el cielo con tus grandes alas El elefante es muy grande para ti No lo puedes levantar Vuela águila en el cielo con tus grandes alas El elefante es muy grande para ti No lo puedes levantar No lo puedes levantar No lo puedes levantar Gracias.